Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Moenia regresó a Michoacán con toda la energía de su manto estelar para hacer vibrar a sus seguidores que se dieron cita en el Teatro del Pueblo de la Expoferia 2014 ante sus fieles fans así como las nuevas generaciones que han escuchado sus más grandes éxitos como Ni tú ni nadie Déjame entrar, no dices más En qué momento y mejor ya no, entre otras La gira denominada FM y con la cual iniciaron en 2014 un recorrido por distintas ciudades de México y los Estados Unidos llegó en esta ocasión a Morelia con una buena respuesta de los michoacanos lo que les reflejó a los artistas que siguen presentes en el Estado Eso significa que Moenia sigue latente en el gusto de la gente y eso es muy importante así que seguiremos este recorrido mientras sigan habiendo estas cosas que nos motivan para seguir adelante Cuestionados sobre la forma en que han aprovechado el avance de la tecnología para beneficiar su carrera así como la forma en la que se han acercado a la sociedad cibernauta al crear en 2012 una app para interactuar con una melodía y ya no estar tan centrados en los discos afirmaron pretender no vender mucho pero sí seguir vigente Tengo una repercusión negativa en cuanto a la transmisión gratuita de contenidos muchas veces ilegal también pero por otro lado también entendemos nosotros que esos son los tiempos que estamos viviendo que así tiene que ser y estamos abiertos a eso creo que preferimos sacrificar ganancias por un lado pero seguir llegando a más gente Señalaron Michoacán tiene todo lo que se puede ofrecer desde gastronomía, pueblos mágicos y naturaleza de igual forma comentaron están preparando ya su octavo material discográfico Este año seguramente estaremos sacando un disco nuevo todavía no tiene nombre, todavía no hay canciones pero ya están todas las baterías recargadas para hacer un gran disco y seguramente una nueva gira Finalizaron señalando Michoacán es mucho más de lo que sale en los medios lo cual comprobaron al ser coreados por las casi dos horas de presentación en donde también interpretaron canciones como Morir tres veces, Lo que tú digas y Estabas ahí Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV